Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, no oído en el canal. En este caso estamos con otro vídeo de noticias, otra actualización sobre el tema de los starters. La verdad es que no me esperaba sacar otro tan rápido, pero bueno, Bandai ha sacado un comunicado, así que aquí estamos. Básicamente, como estáis pudiendo ver en pantalla, ya directamente en el Twitter, que os dejaré el tweet abajo en la descripción por si queréis echarle un ojo vosotros mismos. Básicamente, todas las tiendas que habían comprado de Blackfire, que es uno de los principales distribuidores que hay en Europa, básicamente pues eso, van a tener retrasos. Esto que ha provocado que se decida cambiar la fecha de lanzamiento del 25 de octubre al 8 de noviembre. Esto implica que 99,999999999999 y otro 9% más, vale, interrumpo vídeo un segundo, versus editando por aquí. Acabo de decir que era 99, muchos 9 seguidos, ha subido el 0,0001 que le faltaba. Gameria ya ha puesto en la página que al 100%, que esto es lo que nos habían comentado, que iba a pasar. Estaban esperando la confirmación última, última de Bandai, pero que esto era lo que iba a caer. Así que ya se acaba de cerrar, ya lo han publicado, así que ya al 100%. El resto del vídeo funciona exactamente igual, pero era por aclarar que ya es al 100%, no va a haber ese test en Barcelona. Así que vamos a comernos, full meta 0,8. Un poquito más y ya os dejo con el vídeo normal, perdón. Por lo que he podido saber, no van a estar disponibles para el regional de Barcelona. Faltaría ver, porque hay más torneos grandes, por ejemplo el día 9 de noviembre, si estarán disponibles estos STs o no. Habrá que ir viendo cómo va evolucionando la cosa, pero estaría interesante el conocer la información. Por lo que digo, básicamente que los jugadores se puedan preparar. Es una putada que no vayamos a tener en Barcelona, hablando rápido, los STs. Me apetecía bastante el meta de 8-5, sí va a haber bastante Doffy, pero también había cositas. Y castear un meta nuevo siempre es divertido, ya que vamos a estar ahí de casters otra vez el mismo trío que estuvimos en Madrid. Vamos a estar Triven, Kira y yo otra vez. Así que me hacía bastante ilusión meterme con 8-5 ya directo, pero vamos a tener que volver a 8, lo cual para muchos jugadores que ya llevaban testeando fuerte con 8-5 es una mierda, hablando claro. Pero bueno, a ver, también vuelves a un meta que no hace demasiado que has jugado, tampoco es la grandísima cosa. No es como que estás en OP-8 practicando ya 8-5 y de repente te dicen, no, jugamos en OP-7, jugamos en OP-6. Como les pasa a los asiáticos en el mundial o como les pasó a los asiáticos en el mundial el año pasado. Eso ya es un poco más meme. Pero bueno, la verdad es que sí, es tiempo perdido, básicamente. El tiempo que la gente ha dedicado a cocinar, a sacar listas con un poco de spicy, a testear raro loco y tal. Es tiempo que realmente has perdido de poder tenerlo de práctica en el set de OP-8. Respecto a la gente que dice que como solo es a un porcentaje de las tiendas, porque hay algunas que sí que han podido recibir el material, las que no trabajan con esta distribuidora, ¿qué se deberían dejar? No estoy de acuerdo, porque si me dices que es un problema de... No, es que una tienda no ha recibido el material a tiempo. Digo, bueno, es una tienda, lo compras en otra y ya está. Happens, me refiero. Pero aquí no estás hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiendas. Estás hablando de un porcentaje muy, muy, muy alto de tiendas. Entonces, esto crearía un desnivel, porque las pocas que quedan, o sea, las que sí que tienen el material, no llegan para poder suplir a los jugadores, para que todo el mundo tenga la opción de comprar los STs. No llegan, lo cual crearía el mítico efecto de que se acabarían vendiendo STs a 40 euros. Y para mí, una vez que estás en este punto, que no es deseable, pero una vez que estás aquí, lo mejor es la decisión de retrasamos lanzamiento general en Barcelona sin STs y a correr. Que, volvemos a la misma reflexión que hacía en el vídeo anterior, no debería haber ningún torneo grande, debería estar prohibido que tuvieran torneos grandes. Cualquier organización, cuando quieres hacer el torneo, este día no puedes, por parte de Bandai, no puedes. Entonces, dos semanas después del lanzamiento, por ejemplo, hasta que pasan dos semanas del lanzamiento de un set nuevo, de un ST nuevo, lo que sea, no se pueden hacer torneos. Al menos grandes, un local, sí, pero ya me entendéis, tres surcups, regionales, finals, todo ese tipo de torneos no deberían poder hacerse hasta que pasen dos semanas del lanzamiento de un set. Uno, das tiempo para practicar en físico, en locals y demás, lo cual siempre es bien. Y dos, te evitas todos estos problemas. ¿Qué hay un retraso de una semana? Pues bueno, no pasa nada porque tenemos dos de margen. Pero si vas a la semana del lanzamiento ya regional, hay cualquier problema, pum, te lo comes con la cara. Y aquí estamos ahora con todo este lío que se ha montado en cero coma, que era completamente evitable, llevando un poquito de planificación de los eventos y demás. Pero bueno, ya sabemos cómo funciona. Luego, otra cosa que comentar, por lo que he podido saber, por la información que me ha llegado, no es que los de Blackfire hayan, como decir, los hayan quedado producto o hayan cagado a la hora de enviarlo o tal. Es que literalmente ya no les ha llegado a ellos. Y no es solo One Piece, porque aquí estamos viendo lo que nos afecta a nosotros, que es One Piece. Pero, por lo que he podido saber, todos los juegos de Bandai tienen producto afectado porque ha habido un retraso importante debido a problemas serios en el envío... Bueno, en uno de los envíos que se había hecho con material de todos los juegos de Bandai. Están afectados cosas de Dragon Ball, de Digimon, de One Piece... O sea, es un retraso generalizado que viene por parte de Bandai, por problemas en uno de los envíos grandes que habían hecho, de cara a que les llegara a la gente de Blackfire. Al menos eso es lo que me ha llegado a mí. Entonces, es un poco happens, es una putada, no hay mucho más que decir. Pero eso, vamos a tener que volvernos a 0.8. Va a ser un meta, otra vez, muy dominado por negro, va a haber mucho Black Yellow, va a haber NAMI, va a tener un torneo más. Aquellos que sois fans de NAMI podéis celebrarlo, hay mucha gente que va a llorar por eso. Pero aquellos que sois fans de NAMI lo podéis más o menos celebrar porque vais a tener otro torneo en un formato que es bastante decente para vosotros. Así que veremos a lo mejor el Last Dance de NAMI en España, al menos durante un tiempo, porque en 8, 5 y en 9 parece que no va tan bien la pobre. Pero bueno, así que tenéis una oportunidad los fans de NAMI para darle un último adiós, al menos de manera temporal. Y luego el resto es que es eso, vamos a ver ST14, vamos a ver Luchis, habrá Bonis, obviamente, porque es de los decks un poco que pelean ahí, pero que le cuesta algo más. Luego habrá los míticos Spices de Zoro, de Calgara, de Reiju... Bueno, un poco, me espero un meta muy muy similar al que vimos en Madrid, no creo que haya demasiada, demasiada diferencia. Y luego, poquita cosa más que decir, o sea, entiendo que haya gente enfadada, también te digo, es lo que hay. Bueno, no es la mejor decisión del mundo, no es, como decirlo, lo perfecto, pero es lo que digo, a mí me parece la decisión correcta ahora mismo retrasar lanzamiento, que no se puedan jugar en el regional de Barcelona, y... Y a seguir con eso, porque la otra opción me parecía desbalancear al extremo, tipo, aunque solo un, yo que sé, un porcentaje pequeño de los jugadores han tenido acceso a los STs, y se te plantan Gold of Flamingo arrasando con todo, y el resto de la gente, claro, tampoco te puedes buildear full para Doffy, porque va a haber pocos, pero los que hay van a ir como cañones. Entonces, sería un problema bastante grande, y algo completamente injusto para los jugadores. Y por último también, otra cosa que quiero añadir, es el tema de las tiendas, que aquí es que no tienen culpa absolutamente ninguna. Ha habido mucho hate a ciertas tiendas, ya no me voy a meter en nombres y demás, pero bueno, ya un poco sabéis todos por dónde van los tiros. Y aquí no tienen nada que ver, me refiero, da igual, desde la tienda más pequeña a la tienda más grande, esto es a nivel de distribuidor general. Entonces, no tienen absolutamente nada que ver las tiendas, ya sea tienda gigante, tienda pequeñita de barrio, no hay que meterles hates, no hay que... Me refiero, van a retrasarse una semanita, dos semanas los pedidos, pues oye, es lo que hay. No... Tampoco podemos volvernos locos, recordad que en cierta forma para el 99,999% de los que estamos en el mundo de One Piece, esto es un hobby, no nos dedicamos a ellos y que hay algunos enfermitos, y digo enfermos con respeto, la verdad, que pueden dedicarse a esto porque son lo suficientemente buenos y le dedican el suficientemente tiempo como para conseguir resultados de manera regular, con lo cual se pueden permitir vivir de... un poco de jugar a TCG y tal, pero eso son una cantidad ínfima. Para el resto esto es un hobby que sé que fastidia a que tú hayas comprado tus cartas y no te lleguen en la fecha, pero yo hago como... mi visión es la de seguir apoyando a las tiendas locales, seguir manteniendo un poco lo que es la esencia del juego, y meter el hate a tiendas, ya digo, da igual cualquier tienda, por cosas que están fuera de su control, no me parece tampoco correcto. Yo cuando veo cosas que me parecen una mierda, las digo tal cual como son, y si me tengo que cagar en los muertos de alguien, lo hago sin ningún tipo de problemas, que creo que esa es una de las cosas que hace que mi canal esté yendo tan bien y que la gente y vosotros me estáis apoyando tanto, pero en este caso sí que también cuando es al contrario y cuando no es cagada de ninguna tienda ni nada por el estilo, también me gusta decirlo porque hay que ir de frente y decir las cosas tal cual como son. Así que poquito más, dejadme abajo en los comentarios qué os parece a vosotros, cómo veis esto de que no vayamos a tener ese test en Barcelona, si a vosotros os favorece, si a vosotros os perjudica, si ya teníais lista preparada, si ya habíais estado testeando, si por otro lado os alegra porque, yo que sé, sois nami players, sois jugadores del ST14, sois jugadores del UCI y decís, hostia, este meta me viene mejor. Pues no sé, eso, dejádmelo todo abajo en los comentarios. Recordad también que tenéis Twitter, Discord e Instagram abajo en la descripción. Si os ha gustado este vídeo y os parecen útiles este tipo de formatos trayéndose así este tipo de noticias, recordad que podéis darle a like, suscribíos y activar las notificaciones para estar al tanto de cuando subo vídeo. Y una última cosita que quería decir para los que llegáis hasta el final del vídeo, es que muchos me habéis estado pidiendo la siguiente, cómo decir, la siguiente parte de las guías de cómo ganarle a X líderes y aprovechando un poco que ha llegado esta noticia y he estado hablándolo con IZI, probablemente la semana que viene, al 99% también, vais a tener, antes del Regio de Madrid, guía completita de cómo jugar contra nami. Es el deck que hemos escogido para meter la guía de contra, porque es un deck que a mucha gente le molesta, me lo habéis pedido bastante, sé que también me habéis pedido el de Luchi y tal, que lo acabaremos haciendo, no os preocupéis. Pero son vídeos que llevan mucho tiempo, llevan mucha preparación, son muy largos, ando muy muy liado con 80.000 cosas ahora mismo y son vídeos que requieren mucho trabajo, así que entended que no son algo que pueda sacar cada día una guía de estos distinta. Así que nada, esperadla para la semana que viene, no sé exactamente el día, pero la semana que viene, obviamente antes del fin de semana, 100%, que yo me voy el jueves para Barcelona. El jueves por la noche cojo avióncito a Barcelona, que es el primero que cojo. Iré subiendo cositas por Instagram, que también me he pillado móvil nuevo, porque la cámara de mi otro móvil le metía miedo al del tren de la bruja, así que con eso a ver si puedo hacer algo más de contenido allí y tal. Y eso, iré un poco contándoos cómo va mi viaje y tal por Instagram, así que si queréis, ya sabéis, lo tenéis ahí abajo. Y ahora sí, poquita cosa más, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!